que tal amigos espero que se encuentren todos muy pero muy bien bienvenidos acá a mi canal crypto play game donde estamos subiendo vídeos frecuentemente de juegos nft de itros y de proyectos de cripto monedas que investigamos y se los traemos acá a toda la comunidad pedirles primeramente que se puedan suscribir a mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendiente de todos esos vídeos y todos esos juegos nft que vamos a traer acá al canal en los próximos días así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos les traigo un nuevo juego nft bueno puede decirse así porque es un boc de telegram como tal pero es un juego en telegram se llama cat isen donde ellos están promocionando lo que es un airdrop y lo tenemos en dos redes uno que es mantlet o en mantlet y en tono verdad pero preferiblemente yo les recomiendo jugar de play on mantlet verdad porque esa red ya es bastante conocida pero vamos a analizar un poco lo que es acá la página web aunque es bastante sencilla que nos menciona o podemos ver lo que es un trailer de más o menos lo que se trata el juego sin embargo como les menciona el juego es a través de telegram acá nos menciona un poco lo que es el airdrop como tal si algunos juegos casuales ya que ellos tienen diferentes tipos de juegos casuales de su página web o de esta página web y también el juego que yo les menciono que es un minijuego en lo que es telegram si tenemos acá lo que es su roadmap vamos a traducir un poco a la página a ver si se puede notar porque las letras blancas se pierden un poco en el fondo sin embargo en el primero o en el q2 en el t1 mejor dicho del 2024 han lanzado lo que es el centro de juegos casuales verdad con temática de gatos en lo que es el telegram y también lo que han implementado el airdrop que se está promocionado en el q2 van a sacar lo que es el token del proyecto en principales páginas de intercambio de criptomonedas y también van a lanzar verdad o van a entregar mejor dicho lo que es los tokens de este airdrop que vamos a empezar a participar si acá tenemos lo que es también el t3 y el q4 verdad y tenemos también el t1 del 2025 el q2 del 2025 y el t3 del 2025 de todas formas que lo voy a dejar esta página en la descripción porque puedan analizar lo que es su roadmap a profundidad que tenemos algunos de sus creadores si tenemos algunos de sus socios en este eso está el mismo mantel está el mismo tom está lo que es mí el xiaomi dice acá si este seco un live entre algunos de ellos que más o menos conocemos y tenemos acá abajo lo que son sus redes sociales entre eso está su telegram su twitter y su medio si nosotros nos vamos a su twitter un proyecto que ya tiene ya un buen tiempo en formación si actualmente tiene 479 mil 300 seguidores y algo interesante que pueden notar por acá es que han traído algunos eventos que nosotros podemos entonces estar pendientes para participar en ellos primero que nada han abierto lo que es el a un post el launch por si lo que es el 28 de este mes lo acaban de abrir dentro del mismo minijo de telegram y también por acá hoy precisamente el mantel verdad la página original de mantel como pueden ver acá va a tener un ama o tuvo un ama ya hablando de lo que es este proyecto de cápiz c sí pero como les menciono ha tenido algunos eventos como por ejemplo esto verdad de tres mil entradas 150 ganadores han repartido lo que 5000 fish que toquen dentro del minijuego en el centro del minijuego y dos toquen el cat y que el de gatos y el fish que pescado si es como una pesca que también podemos hacer dentro del juego así que es bueno que estemos pendiente de lo que es este su twitter porque han estado lanzando diferentes eventos por ejemplo acá ganar 10k del token mantlet si y 30 fish a todos los participantes que pudieron realizar lo que es este evento como tal y por acá creo que también vi otro este también está acá aunque ya algunos fueron entregados podemos estar pendiente otro también es que wallets como wallets no en chains como bigjet wallet si han estado haciendo lo que es jibia wise que podemos estar pendientes también dentro de los twitter de esos exchanges sí pero bueno como les menciono yo les voy a dejar los links en la descripción para iniciar sesión simplemente lo que vamos a hacer clip en el bob de telegram que yo lo tengo acá abierto si de plano les va a aparecer simplemente así y acá le va a aparecer donde dice play game simplemente le damos en play game y nos va a abrir lo que es esta ventana que está acá que va a conectar esto acá nos van a estar dando algunas recompensas de forma gratuita así y este básicamente es el bob el juego es muy sencillo simplemente tenemos que darle clic acá donde está el gato usted va a empezar con un gato nivel 1 ya yo voy por el nivel 10 si y simplemente es unir los gatos que se parezcan si uno con uno dos con dos verdad por ejemplo uno con uno forma dos entonces tenemos otro gato uno 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 los unimos y sería un gato este número dos no sé el número dos que ya teníamos lo unimos con el número dos y así sucesivamente acá uno cinco con cinco cinco con cinco seis con seis sí y así vamos nosotros en el coleccionando lo que son monedas dentro del juego para ir obviamente comprando más gatos ir uniendo gatos con gatos y así reuniendo lo que son esas monedas de vez en cuando nos van a caer algunas cápsulas que nos van a estar dando gatos de diferentes niveles sí y básicamente es esto tenemos acá una tienda que a que habría que invertir 0.1 centavos nos estarán dando lo que son 100 monedas fees y un millón de monedas monedas de gatos si obviamente yo no recomiendo invertir en ningún tipo de proyecto ya que como vamos a participar en el airdrop se puede participar totalmente gratis tenemos la opción de launch pole como pueden ver acá la opción de minería donde nosotros podemos estaquear lo que es en los token cati o los las token fees que este ya les voy a explicar cómo vamos a obtener estos tipos de toques si tenemos acá un fet que aquí nosotros podemos comprar en dado caso estamos estancado con un gato número uno y no nos sale otro porque ya hemos avanzado de nivel podemos comprar acá el gato que necesitemos o los gatos que necesitamos utilizando lo que son las monedas que nos damos si tenemos acá un lo que es una tabla de clasificación ya yo voy en lo que la liga de silver si o de plata tenemos la bronce tenemos la silver tenemos la gold la platinum y la diamante la master la royal la royal es la última si y bueno cada cada uno va a tener este diferentes ganancias en lo que es el toque en ee cati si las monedas también no a tener diferentes ganancias en cada una de las ligas ahora tenemos una opción de pues como pueden ver acá si le damos clic podemos hacer pues para poder ganar lo que son un toque en cis que este que está acá de plano a nosotros registrar un meta más con lo que es este juego como siempre les menciono utilizar lo que es una cuenta de meta más alternativa como le esté mostrado en diferentes vídeos para poder creñar este cualquier toque en cualquiera hidrot o cualquier juego nft y así no tenga nada que ver con nuestra cual es principal podemos creñar 0.5 mantles totalmente gratuito simplemente anexando lo que es el meta más al juego como tal si tenemos acá este algunas tareas como la mencioné la de iniciar el box user la de unirse a lo que el canal de telegram un check-in diario el logiarse en lo que el juego como tal y algunas tareas de redes sociales en este caso de twitter como seguir a seguirlos en twitter retuitear y éste hacer otros retweets como pueden ver acá que no aún no lo he hecho pero por esto nos está dando token fis totalmente gratuito ahora que hacemos nosotros con esos toques verdad vamos a cerrar acá un momento como pueden ver yo acabo más temprano acabo de obtener lo que es el reguardo de los 0.05 mantles totalmente gratuito simplemente por anexar mi mi wallet de meta más así que le vuelvo a dar play esperamos que cargue y esos toques fizz nosotros podemos utilizarlo en este minijuego también donde vamos a estar ganando de forma aleatoria más toques fizz obviamente es como un multiplicador pero podemos ganar o perder también lo que son esos toques fizz yo llegué aquí a 1600 más o menos pero de tanto jugar bueno fui perdiendo y quedé otra vez en 33 lo mínimo para poder jugar acá son 84 toques fizz verdad que cualquiera puede probar suerte y pescar lo que en este minijuego pero bueno básicamente ese es el juego a este hidro le quedan son unas pocas semanas creo que es hasta la segunda semana de mayo así que es bueno que se pueda empezar de una vez para si nos llegan a tocar algunos tokens poder entonces sacarle un dinerillo extra por allí totalmente gratis así que bueno espero que les haya gustado este juego si fue así apoyenme con un like suscríbanse al canal déjenme algún comentario de algún juego que ustedes quieran que yo traiga acá al canal y los comparta con todos ustedes sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro vídeo y